Y ahora sí, la presentación del día All the Dead People Todos tus muertos ¿Cómo le va, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Señores, Todos tus muertos, primera presentación en tele La segunda presentación en televisión Todos tus muertos, el grupo que tanto hablaba, Luca Prodan, que me decía Todos tus muertos son buenísimos Aquí están en directo, ya mismo señores, toquen Ya, Rastafari Al Mindy Eye El fuego me consume la mente Mi cuerpo inquieto te busca El fuego me consume la mente Mi cuerpo inquieto te busca Dando vueltas en una cama vacía Dando vueltas en una cama vacía y sucia Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Versión instrumental El que toca el fuego se quema El que busca el demonio lo conoce El que toca el fuego se quema El que busca el demonio lo conoce Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver a ella jamás Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Jamás Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a eso jamás Yo te tuve alguna vez, lo sé, y no, fuiste mi guía y aún voy vuelta sin sentido Ya no te tengo, ¿qué más puedo perder? Ya no me importa, nada me importa, solo te recuerdo hasta que muera Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver No vas a volver a eso jamás Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a eso jamás ¿Podré vivir sin ti? ¡Ay, qué voy a hacer sin ti! Sé que no vas a volver Sé que no vas n'vera a ella jamás Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¡Gracias!